¡Y sus amigos! ¡Y sus amigos! Y luego de este fin de semana, ¿verdad? Que para muchos lo cogieron largo, que se fueron a descansar. Oye, es que siempre pasa lo mismo, ¿verdad? Uno dice, me voy a descansar. Y llegas más esbaratado que si tuvieras quedado en tu casa, mejor descansando supuestamente. O todo el mundo sale a la playa y tú terminas como este meme. Quiero que vean esto. Vamos a ponerlo por aquí, mira. Cuando regresas al trabajo y todos fueron a la playa, menos tú, tú eres el huevo blanco. Estaba brutal. Pero así es que uno supuestamente, uno dice, va planificando la semana. Dice, me voy el miércoles. Ay, hermano, es que, chico, me hace falta descansar tanto. No he descansado nada. Chico, al otro día, te vas y empiezas la neverita, el hielo, el barbecue, la playa, el camping, esbaratado. Monta este, monta el otro. Cuando estás esbaratado, lleno de arena, llegas a tu casa explotado. Al otro día vuelves a lo mismo y cargas aquí. Voy para allá, voy para el campo, voy a la chinchurreal y estás esbaratado. Entonces, el domingo dices, ay, Dios mío, si mañana fuera domingo para descansar, para volver a hacer lo mismo. Pero siempre que llegan estos días así de vacaciones, pasa lo mismo. Yo creo que aquí ustedes se van a identificar quizás con alguno de estos que voy a mencionar. Siempre cuando te vas en grupo, hay uno que está pelado. Está de grupo y dice, no, que vamos a ir a comer hasta el sitio. Y dice, mano, es que yo no, chico, yo no traje tantos chavos para acá. Te vas de camping, siempre hay uno que tiene accidentes. Que se lleva un dedo, una uña, el codo se lo pela, que se ve ni qué. Cuando dicen, mira, mañana salimos todos a las seis de la mañana. Porque el camino, siempre hay uno que llega tarde. Entonces, cuando salen, dicen, no he echado gasolina. Tiene que parar a echar gasolina también. O como acaban de decir ahora aquí, se va por el peaje de todo el mundo y ese no tiene carga. O peor aún, esto me pasó con papi. Papi, hola, yo sé que me estás viendo y mami. Cuando chiquito nos fue a buscar a la escuela y nos dio la sorpresa con mis hermanas. Yo tengo dos hermanas, también me están viendo. Migo, sorpresa, nos vamos de fin de semana para Guánica. Mira, nunca olvido ese momento. Tenemos un carro muy chiquito y arrancamos para Guánica, todos muy contentos. Un poquito apretados, pero contentos. Cuando llegamos al hotel en Guánica, Copa Marina, recuerdo, Copa Marina. Llega y dice, llegamos, una habitación para nosotros, para la familia. Y dice, pero usted hizo reservación. Y mi papá que se pone a veces, aquí hay cuarto de más. Estamos en Semana Santa. No hay ni cuarto aquí, ni cuarto en ningún lado. Recuerdo ese camino de regreso a casa nuevamente. Está brutal. Está la gente que también alquila carros. Entonces, para colmo, cuando lo vas a entregar, no le echaste gasolina. Tú sabes cuánto te van a cobrar por esa gasolina. Y cuando llegas a tu casa, por fin, ya el domingo, te dicen, van a quedar un ratito más. O llegamos el lunes temprano y seguimos para el trabajo. Yo le estoy seguro que hoy martes todavía tienen los bultos y las maletas en la entrada a la casa. Están ahí tirados. Entonces, tú, loco, por usar una camisa y tú no quieres abrir el bulto, que lo haga a tu esposa, que lo cargue ella. Y tú le dices a tu esposa, mire, ¿y la camisa azul que yo quiero usar? Está en el bulto, ábrela. Búscala. Pero nada, aquí vamos a disfrutar un montón esta noche. Estamos en vivo nuevamente y nos vamos con el hashtag. Bueno, muchachos, prepárense que venimos virados. Este sábado y domingo vamos a estar en Bellas Artes de Caguas. Con ritmo viene virado. Último boleto, lo que queda es para el domingo. Así que ya el sábado está lleno. Bellas Artes de Caguas, 7925.000 o tcpr.com. Ahí vamos a estar con stand-up comedy. Lo que no puedo decir aquí, lo digo allá. Yo voy para allá para ver eso. Ah, eso va a estar espectacular. Uva, uva. Sí, sí. Uvita, uvita. Uvita. Oye, Germón. Oye, Germón, este, yo a veces me pongo a pensar y a pensar y no le encuentro la lógica. ¿No le encuentras la lógica a algunos pensamientos que tiene? Porque lo que te quiero decir es que la tierra tiene cuatro mil años. ¿Cuatro mil años? Sí. Cuatro mil millones de años. Ah. Cuatro mil millones de años. La tierra tiene cuatro mil millones de años. ¿Por qué estamos en el dos mil diecinueve? Sí. ¿En qué año estamos? En el dos mil diecinueve. Ajá. ¿Y qué yo dije? No, es dos mil dos diecinueve, pero está bien. ¿De verdad había dicho? Ajá. Yo no encuentro la lógica. Estamos en el... La tierra tiene cuatro mil millones de años. Y estamos en el dos mil diecinueve. Yo no encuentro la lógica. Teníamos que estar en el cuatro mil millones. Dos mil diecinueve. Dos mil diecinueve. Vamos a olvidarnos de eso y vamos al hashtag. Pero qué raro. No, tú tranquilo. Tú sigues viviendo este año. Es que lo encuentro bien raro. Está bien, tranquilo. Olvídate de eso. Ya yo estoy enredado con los años este. Pero está bien. Dale, vamos allá. Sí, vamos para el hashtag. Sí. Para el hashtag. Ah, ¿qué? Para el hashtag. Me dio a hashtag. Vamos a hashtag. Vamos para el hashtag. Bueno. Solamente lo que tienen que hacer es entrar a Jemuy y su amigo. Exacto. En el hashtag. Ajá. En las vacaciones. Muy bien. Solamente tienen que comentar. Tienen que comentar. ¿Qué te pasó en las vacaciones? Es correcto. ¿A dónde fuiste? Exacto. ¿Qué tú hiciste? ¿Ah? ¿Qué tú hiciste? No, yo no he cogido vacaciones. ¿No? No. Estuviste trabajando. Trabajando. Ok, o sea que tú estuviste trabajando. En mi casa, pero trabajando. En tu casa, pero trabajando. Sí. No, vendiéndole mi casa. Yo soy vendedor. Ah, ¿sí? Sí. Yo soy vendedor. Ah, ¿sí? Sí, por teléfono. Vámonos mejor a la comedia, que no vaya a ser que esté vendiendo algo. Yo lo voy a decir. Estuvo acá bien limpiecito. Qué linda es Carla, ¿verdad? No, 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 no. Bueno. Mira, Lene, deja el carro en la pista, canto de loco. ¿No sabes? Piru. Ay, mira, es que ese pana mío es un fiebru, Piru. Él corre hasta en la pista, en carreras de carro y todo. Mano, va por ahí como los locos. Mira cómo tú estás, ¿todo bien? Yo también soy fiebru y soy loco. ¿De verdad? Sí. Yo como vocal. Y como scooter. Sí. Y no como for track porque toca con la policía. Ok. Mira, veo que pusiste las sillas aquí. Quiere decir que hoy Hansel va a ser la charrería del empleado del mes. Es una charrería bien grande. Y cuando venga, yo se lo voy a decir. Díselo. Es que es bien charro. Díselo, díselo. Ya veo que están todos reunidos. Y hoy, como ya saben, vamos a escoger al empleado del mes. Pero no lo vamos a hacer nosotros. No, 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 no. Va a venir la junta de control de carteros. Y vamos a tener el honor de que ellos escojan al empleado del mes. Y no solamente eso, sino que uno de los postmasters va a venir en persona. O sea, que es más charro todavía. Es charro todavía. Bien charro. Bien charro todavía. No se burlen, por favor. No se burlen. Que esto, esto es en honor a la competencia sana entre empleados y en el trabajo de equipo. Ser homenajeado es un gran cumplido. Esto va a ser bien aburrido. Bueno, vamos a ver. Ya veo que las sillas. Sí. Están puestas en su sitio. Muy bien. Las cajas están en orden. Muy bien. Las fotos están bien puestas. Las caras, todas las cartas también. Sí. Bueno, falta algo. Vamos a ver. Dígamelo cantando. Está todo listo. Ya todo está acomodado. Ah, pues muy bien. Entonces solamente nos hace falta confirmar con el postmaster. Venga acá. Vamos a confirmar con el postmaster de que definitivamente van a pasar por acá para escoger al empleado del mes. Voy a hacer la llamada. La llamada. Aquí está. Muy bien. Vamos a ver. Dios mío, pero ¿qué le pasa a este teléfono? No sé. ¿Estás prisa? No sé. No suelo o escucho. Apágalo y prende. No suelo. Díg. El oficiero ha sido por más en qué puedo atenderle. Por favor, estamos ocupados. En dos segundos lo atenderemos. Todos nuestros operadores están ocupados. Por favor, esperad. Tú, 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 tú. Amor como el duelo. Estoy amando en la vida. Sí, sí. Por más que se junte. Tú, tú. ¿Sigue usted ahí? Sí, sigo aquí. Sí, sí, sigo aquí. Es que... Si quiere hablar español, oprima uno. Si quiere español, oprima dos. Si quiere cubano, oprima dos. Si quiere dominicano, oprima cuatro. Si usted está ahí. Sí, bueno, lo que quiero ver es que es apretar el número correcto de la región que nos corresponde. Vamos a ver. En speaker. Ahí está en speaker. Vamos a, dice, esta es la región de Puerto Rico. Ay, Dios mío, cometí un error. Cogí la región de Mongolia. Vamos a ver. Es que yo no veo cuál es la región de Puerto Rico porque se ve pequeño. Vamos a, ok, ahí está. No, si escogí la región de África. Ay, Dios mío. Mira, a ver si usted... Ay, esta es la de Rusia. Mira, a ver, a ver, usted apriete una. Tratelo a apretar el que es, tú, tú. Ay, apreté mal, apreté mal, apreté mal y anturayu toalla. ¿Dónde será eso? Debe ser bien lejos. Si te metiste a bañar y dejaste tu toalla, yo no la vendo, vuélvete a bañar. Vamos, vamos. Mira, yo creo que la región de Puerto Rico es este número. Apriete ahí. Ahí. Ahí está. Ese... Son de Puerto Rico, este oficio es el Postmaster. Si quiere hablar con el Postmaster, le diga, sí, quiero hablar con el Postmaster. Sí, quiero hablar con el Postmaster. ¿Usted dijo que quiero hablar con el Postmaster? No, no. Dije, sí, quiero hablar con el Postmaster. ¿Usted dijo, sí, quiero hablar con el Postmaster? ¡No, no, no! ¡Que prodigue con el postmaster! ¿Qué pasa es que te tienes que pegar? Porque no se está entendiendo bien. ¡Piro! ¡Es usted, piro! Mire, yo estoy seguro que el postmaster va a venir y a él le encanta recibir sorpresas. Así que vamos a darle como un susto porque le gusta. ¡Sí, como de cumpleaños! ¡Exactamente! ¡Sí, sorpresa! ¡Posiciones! Vamos a bajarnos. ¡Vamos al sótano! ¡Cala, no se puede doblar! ¡Están ahí! ¡Vamos! ¡Solpe! ¡Ay, nadie! ¡Eso todavía aburrido! Sí, es que yo creo que todavía no ha llegado. Mejor apriete de nuevo el botón del sótano. ¿Otra vez? Sí. ¿Te duele? ¡Ja, ja, ja! ¡Dios mío! Ya va a ser la fila de una vez porque yo conozco a estos locos que me van a hacer dar la vuelta completa. Esto pesa como centella. ¡Ay, ay! Me la llevo enreda. ¡Aquí voy! ¡Ah! ¡Ay, ya! ¡Sorpresa! ¡Ah, sí, señor Corona! ¡Bú! ¡Bú! ¡Sáquenlo! ¡Bú! ¡Qué bonito, ¿eh? ¡Sáquenlo! Antes por lo menos me decían buenos días, señor Corona. Ahora me dicen, ¡bú! ¡Lárguese! ¡Bú! ¡Piru, señor Corona, lárguese! ¡Ay, señor Corona! No le dijimos, ¡lárguese! Dijimos, ¡bú! Y yo dije, ¿por qué día? Bueno, me pueden... ¡Señor Corona, ¿qué dice aquí? ¡Piru! ¿Aquí? ¡Piru! ¿Aquí? ¡Piru! ¿Y aquí? Eso es chino. ¡Te doy! ¡Ay, Dios mío! Bueno, ¿me pueden ayudar con el paquete, por favor? Para nosotros sería un verdadero placer ayudarlo, señor Corona. ¡Claro que sí! ¡Ay! ¡Ahí estoy! Pero hoy no. Hoy no podemos. Es que déjeme explicarle lo que está sucediendo, señor Corona. Hoy la Junta de Control de Carteros nos va a venir a evaluar para escoger al empleado del mes y posiblemente al mejor equipo del mes. Por lo tanto, hoy no lo podemos hacer. Hoy no me pueden ayudar. Pero, Ángel, cada vez que escogen el empleado del mes, nunca me escogen a mí. Bueno, Piru, lo que pasa es que antes no había más empleados excepto usted. Cualquiera que venga a trabajar con nosotros va a ser mejor que usted. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Pero es solo una caja. A lo mejor lo podemos ayudar. Es cierto, es cierto. ¿Me van a ayudar? Sí, tal vez lo podríamos ayudar en el día de hoy, claro, a ser una sección. Pero hoy no. Hoy no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Mucho! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde está la sorpresa? Pensaba que me ibas a dar una sorpresa. Pero eso tratamos de hacer, pero vino un cliente primero. También no hagas excusas. No me importa, no me importa. Tengo como cinco de estas cosas que hacer. Y tú sabes que yo lo quiero hacer rápido. Más se perdió la guerra. Claro. De esas malditas cucarachas. Claro. Sí. Bueno, pues vamos a comenzar. ¡A ver! ¡Fuel! Muy bien, Cartero. Muy bien, Cartero en fila. Como sabe, somos de la Junta de Carteros. Con permiso, ¿quién es usted? Yo soy un cliente que vino a trajerle un... ¡Ok, cállese, pongas en fila! ¡Hazzo! Yo le dije que no trajera clientes hoy porque quiero hacer esto rápido. Se me olvidó que el postbuster escupe mucho. Bueno, vamos a hacer esto rapidito para poder ser su jurado. Ok. Sí. Vamos a hacer su jurado. ¡Jurado como la voz! Yo, amigo, ¿no, Fancy? ¿Fancy se acentúa? ¡Fancy! 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 Se acentúa en la F. Ok, ok. Esto es lo que vamos a hacer cuando yo le diga se ponen en posición. Pero primero, present. ¿A dónde? Ahora. ¡Fuego! Leo, yo leo, yo leo, yo leo, yo leo. Siéntense, por favor. Vamos a ser jurado. Ahora, ¿cómo es que ustedes se organizan? Quiero verlo. Vamos a enseñarle como sabemos. Vamos a enseñarle. Oye, yo leo, yo leo. ¡Campané! Quiero ver cómo tratan Un estimado cliente valioso Coja su propia caja No, no se preocupe Que a mí me tratan siempre aquí Como un cliente muy valioso, ¿verdad? Claro que sí, me imagino Y muy bueno que haya dicho eso Voy a dar una buena review Así que coja su caja Quiero verlo Ahí está Hola, buenas tardes, señor Corona Gracias, buenas tardes Para ayudarlo debe poner la caja en la balanza La balanza ¿Y no me pueden ayudar? No, está bien, yo lo hago ¿Me puede ayudar a empujar? Ahí está Ahí está Ya está en la balanza Ok Ahí está ¿No se puede hoy? ¿Qué, qué? Ok, nos está evaluando Y no está funcionando Está programado ¿Esta es parte de la evaluación también? Pero claro, sí Pero un momentito ¿Esto lo van a hacer de verdad? ¿Me van a ayudar o no me van a ayudar? Hay una prueba ¿Qué? ¿Hazel Verna cayó Me dije Que no trajeron clientes Para hacer trabajo de verdad O sea que usted Trajo un cliente Para ayudarlo a trabajar hoy En el día que era Al día de la ceremonia? Bueno, señor Postmaster Lo que sucede Es que Él y nosotros Como equipo Es que Bueno, la realidad Es que nosotros Siempre atendemos Al cliente primero Porque el paquete preciado De un cliente Es nuestro paquete preciado Porque UPP Is my PP Y el cliente Siempre viene primero Pues ayúdenme Ayúdenme a bajar la caja Por lo menos una vez Ay, es que no podemos Hasta que lo pesemos No lo puede No lo puede Exacto O sea que ustedes Me están diciendo Que están siguiendo la regla No lo van a ayudar Hasta que ponga eso en la pesa Pero aunque hubiera ceremonia Ayudaron a un cliente Como se supone No podemos Estar formulado Con ustedes Por favor Ellos van a ser El equipo Más preciado De la región No va a ser empleado Del mes Ustedes son El equipo Del mes Tómale la foto Pósela en todo Ganamos 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 Ok Ahora sí Ahora que se acabó Todo esto ¿Me van a ayudar? No lo podemos ayudar Porque fuimos el equipo Ganador Y ahora No vamos a trabajar Se acabó el trabajo Y vamos a celebrar Sí Está bien Pero yo creo que No podemos ayudar ¿De verdad? De verdad que sí Creo que no podríamos ayudar Yo pienso que quizás No podríamos ayudar Pero hoy no Ay mire Yo me voy de aquí Nos vemos Por la izquierda Por la izquierda